Buenas tardes amigos y amigas de Archivo Digital, el día de hoy estamos aquí completamente en vivo desde el gimnasio acá en la colonia Manuel M. Diegues porque vamos a hablar un poco con el entrenador y con el responsable de este gimnasio y también vamos a ver un poco del entrenamiento que llevan aquí los chicos que pues están practicando el boxeo. Como podemos ver aquí está ya el rim puesto, también pues hacer la invitación para la gente que quiera pues asistir, ahorita nos van a platicar un poco más aquí nuestros amigos del gimnasio, así es que vamos a ver aquí para que vean ustedes horarios, días de entrenamiento y de todo un poco. Gracias por quedarse amigos de Archivo Digital, comparten la transmisión. ¿Qué tal? Buenas tardes Francisco, ¿cómo estás? Buenas tardes, pues bien aquí con los chamacos que están entrenando y ahora sí que haciendo trabajo de todo para prepararse y ser unos buenos atletas pero sobre todo boxeadores. Oye pues impulsando a la juventud, ¿verdad? Que se vengan ahorita aquí al gimnasio a practicar este deporte, ¿no? Sí, la verdad es que se trabaja aquí de lunes a viernes desde las 4 hasta las 10, 11 de la noche, tenemos otro entrenador que es Linder, él empieza su turno a las 8 y media y cierra el gimnasio de 10 y media a 11, entonces es pues de lunes a viernes, es una gran oportunidad para que los jóvenes vengan y aprovechen, hagan deporte pero sobre todo tengan una disciplina y sepan cómo comportarse. Claro que sí, es muy importante ahorita pues que las juventudes aprovechen, ¿no? Y se vengan aquí. Pues también aquí está la entrenadora Jackie, hola entrenadora, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto, muy bien, muchísimas gracias. Oye, platícanos un poco de lo que vienen trabajando aquí los jóvenes y los chicos de los entrenamientos que vienen haciendo también. Estamos entrenando los de lunes a viernes aquí los muchachos, primero que nada que se sientan en su propia casa, que tengan algo que hacer pues para evitar que estén en las horas, que se junten con gente que no deben de ser. Y pues primero que nada sacar un campeón de aquí, ¿por qué no? Gracias al apoyo y a la ayuda de aquí de Manso, que nos ayuda con la instalación y pues los muchachos le echan muchísimas ganas y el entrenamiento es de lunes a viernes. ¿Lunes a viernes la invitación está abierta para cualquiera que pueda? Sí, desde los siete años hasta los señores, señores que quieran ir, aquí los esperamos, de seis y media a ocho y media de la tarde. Ok, ¿me recuerdas la ubicación de aquí? Es en la colonia Manuel M. Diegues, en el jarrín principal de la zona norte y pues esto más que nada que los jóvenes se acerquen, hay instructores con la capacidad de transmitir todo lo que es el boxeo y esto no se tiene en todas las colonias. Yo invito a los jóvenes y como lo decía Jackie, también a los adultos para que vengan y aprovechen este espacio que es para ellos. De una u otra forma siempre se ha trabajado, se ha mantenido y pues esto también estamos aprovechando ahorita una situación de invasión deportiva que ha manejado la presidenta municipal, Tay Gutiérrez, y pues también contamos con el respaldo de ella para algunas cuestiones de aquí del propio gimnasio. Entonces, pues que se aproveche todo esto que la autoridad está brindando y que pues se tiene gente con capacidad en cuanto a lo que es entrenar y fortalecer a los chamacos, ¿no? Así es. Bueno, pues ya quedó la invitación ahí para la gente que guste venir, amigos de Archivo Digital, gracias por compartir y quedarse con nosotros. Aquí está la entrenadora Jackie, ahorita pues nos van a presentar un poco de lo que vienen trabajando aquí los muchachos que ya, ya están listos ahí. Ahorita sí se va a armar, amigos, para que se queden ahí con nosotros. Gracias por compartir. Recuerden, aquí en la Colonia M. Diegues. Entrenadora, pues también platícanos un poco sobre la técnica que vienen manejando aquí o los entrenamientos también que están haciendo. Sí, mira, ahorita se están capacitando los muchachos para pelearse en noviembre, agosto. Próximamente hay un evento por ahí y los muchachos pues no han dejado de entrenar. Ellos dos son uno de los que van a competir y ahora sí que esperemos traer un triunfo aquí para este gimnasio M. Diegues, para obviamente también presentárselo a la maestra Tay en invasión deportiva que pues ahora sí que nuestro trabajo es apoyar a los jóvenes y tenerlos activados. Y el boxeo es un deporte muy importante en donde la verdad la disciplina es muy fuerte y pues preferimos que estén aquí y estén en otro lado. Pero mira, aquí están los dos muchachitos echándole muchas ganas. Oye, hay diferentes ramas, ¿no? Supongo, esos son de la rama juvenil. También vemos también varios niños más pequeños, esos son como más infantiles. Sí, estos dos muchachos son de 15 años, tenemos de 7 años, de 8 años y pues aquí no hay edad. Aquí cualquier persona que quiera subir a Esparrear son bienvenidos, señoras, señoras. Entonces, principalmente también la defensa personal, no necesariamente tienen que boxear, les enseñamos la defensa personal y pues más que nada estar aquí inquietos pero en el deporte. Claro que sí. Oye, pues también es muy importante, ¿cuáles son las principales reglas aquí del gimnasio? O sea, yo sé que tienen que haber algunas reglas para tener disciplina, ¿no? Este, mira, yo aquí les digo que tienen que ser puntuales. En la disciplina tienen que llegar aquí puntuales, tienen que llegar antes que esté la maestra. ¿Por qué? Porque ellos tienen que tener su disciplina y que les cueste también su triunfo porque no todo es regalado y que les cueste llegar a donde quieran ellos mismos fortalecerse como boxeadores. Y pues una de las, principalmente, es que tengan sus horarios siempre de entrenamiento, que cumplan con su entrenamiento y desde sus vendas, que lleguen con las vendas enrolladitas, ya les estás enseñando algo también. Claro, porque es importante que haya una disciplina, ¿verdad? Excelente, amigos, pues ahí estamos viendo este entrenamiento de los dos jóvenes aquí, los jóvenes Promesas de Villa de Álvarez. Así es que usted, si gusta venirse aquí a entrenar, a entrenar lo que viene siendo el boxeo. Oye, Esmanuel, ¿tienen algún, Francisco, perdón, ¿tiene algún costo venir aquí a entrenar? Mira, este, generalmente se les está pidiendo 10, 15 pesos porque los utilizamos para la adquisición de material. Y no todo puede ser gratis, ¿no? Porque la verdad, el material que se necesita en el boxeo es muy caro. Y aunque tenemos algo de material, siempre procuramos tener, este, ahora sí que de reserva. Porque, pues, nosotros les sugerimos a los jóvenes, sobre todo, que ellos compren sus propios guantes. Claro que sí. Por higiene, ¿no? Sí. Porque, pues, te lo quitas y están, te lo pasa a tu compañero ya muy sudado y a veces eso no te permite, o se te resbala o alguna situación. Sí, por supuesto. Entonces, les pedimos que por higiene tengan sus propios guantes, pero cuando no los tienen, pues, aquí se les facilita. Tenemos una cantidad X de este material para que ellos puedan entrenar bien y hacer las cosas y los movimientos como se deben de hacer. Claro, por supuesto. No, nos mencionaba acerca de un reglamento. Sí, tenemos un reglamento que marca varias directrices y que, pues, se los decimos a los jóvenes para que, pues, para que, sobre todo, se disciplinen, ¿no? Hay que tener esa disciplina y ese compromiso con el maestro y con el propio compañero al momento de estar entrenando, practicando esta disciplina, que, pues, es de golpe. Tenemos, le pedimos a los padres de familia que nos acompañen aquí a veces. Es un deporte de contacto, claro. Así es, es un deporte de contacto y que a veces, pues, sin alguna mala intención, no puede ser que te rompan un lado o algo, ¿no? Pero es parte del deporte, de la disciplina, ¿no? Y siempre buscamos contar con el respaldo de los padres porque ellos son parte fundamental en el desarrollo y crecimiento de sus propios hijos. Claro que sí. Bueno, pues, es importante aprovechar toda la energía que tienen los jóvenes de ahora, que ya, como lo mencionaba aquí, la entrenadora, qué mejor que lo vengan a sacar aquí, aquí en el ring, más bien, y, pues, tal vez pueda salir aquí un próximo campeón como Canelo Álvarez o como estos campeones de ahorita, ¿verdad? Fíjate que hemos tenido campeones nacionales de Olimpiada Nacional, ¿no? Lo que es ahorita Juegos Nacionales con ADE y, pues, siempre hemos contado con entrenadores con el nivel y la capacidad para transmitir sus conocimientos y que esto, pues, permita que el joven se desarrolle y crezca deportiva y personalmente. Ok, pues, ahí lo tienen, amigos, para que vean, aquí no es un juego, es un entrenamiento de alto rendimiento, ya lo pudieron ver ustedes ahí, se dan con todos los jóvenes, claro que sí, siguiendo las reglas, obviamente, pues, para mantener aquí, pues, que todo esté bajo control, claro que sí, pero ahorita vemos que ya, pues, usted está observando y está viendo que entrenan con todo también. Aquí nos dice Fernando Cervantes, el gym del profe Nabor, que en paz descanse. Este gym antes era del profe Nabor, ¿verdad? Este, bueno, él estaba aquí como entrenador responsable, ¿no? Entonces, este, desafortunadamente el COVID se lo llevó y, fíjate, en fecha próxima estamos ya por reinaugurar esta instalación que llevará el nombre, precisamente, de Nabor Estrada Ávila. Ok, aquí lo tenemos, Iren. Aquí vemos, entonces, pues, todo esto, o sea, ya tenemos la aprobación del cabildo, ¿no? Entonces, pues, estamos por fijar una fecha y, sin duda alguna, este, pues, será un gran homenaje para él y para su familia, ¿no? Por el tiempo y los años que le dedicó a la formación y forjación de deportistas. Claro que sí, amigos. Pues, no, ahí lo tienen ustedes, el profe Nabor aquí, como, pues, hay un homenaje, se va a llevar el nombre de este gimnasio, que ahorita, pues, es el gimnasio aquí de la Villa, en la Colonia Manuel M. Diegues. Como podemos ver, amigos y amigas de Archivo Digital, aquí se encuentran ya entrenando estos jóvenes. Es un deporte de contacto, así es que, claro que, claro que van a tener ahí contacto, pues, obviamente, es el boxeo como tal. ¡Segundos! ¡Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, stop! Bueno, amigos y amigas de Archivo Digital, ahí lo tienen. Vamos a ver los reglamentos ahorita para que ustedes vean que aquí cuentan con todos los instrumentos para entrenar. Se encuentran también ahí diferentes aparatos ya que vemos que se utilizan para el entrenamiento de estos jóvenes. Aquí tenemos el gimnasio. Cuentan con baño, cuentan con todo, ¿verdad? Lo necesario. Baño para mujeres, baño para hombres con su regadera, ¿no? Por si terminando quieren echarse un baño. Claro que sí, pues, amigos, aquí cuentan con todo, con regaderas y también con baños para que usted pueda venir a entrenar aquí con la maestra, también con la entrenadora y también aquí con el profe que está con nosotros. El reglamento, pues, es algo básico. Es la Liga Municipal de Box y Lucha Libre de Villa de Álvarez. Es una liga oficial y profesional donde, pues, sacan los futuros campeones aquí de la villa. Horarios del gimnasio, tienen que estar en un lugar visible. Claro que sí, es obligatorio ser puntual y respetar los horarios. Es lo que hablábamos, amigos, que más que enseñar boxeo, aquí enseñan disciplina. Tener una disciplina y, pues, ser jóvenes de bien. Aprovechar su juventud en, pues, un deporte como el boxeo. Pero siempre traer su toalla, traer ropa deportiva, claro que sí, y un calzado, pues, útil para este gimnasio. También, este, en el caso de practicar el boxeo, será requisito que traigan un par de vendas de 5 centímetros y, pues, su protector también. Pues, es claro que vengan preparados también con su boxeo. Como podemos ver, ahí están los más pequeñines. Ellos son como de la liga más infantil, ¿verdad? Sí, son de 7, 8 años. Aquí los muchachitos, este, pues, ahora sí que también quieren, quieren aprender a boxear, quieren, este, llegar a competir. El de negro quiere competir, también lo estamos preparando para agosto y octubre primeramente y también empiece a subir su espaldeada amateur. Y, pues, estos niños se dedican a estar aquí entrenando, regresan a su casa cansaditos y las mamás están muy contentas, pues, de que están en un entrenamiento que, claro, es de contacto, pero, aunque no lo crea muchas veces la gente, no quiere decir que por eso van a andar peleando en la calle. Al contrario, es una disciplina que nosotros les decimos que no tienen por qué andar peleando en la calle y tienen consecuencias. Si el día de mañana alguien se pelea en la calle, queda suspendido de peleas y queda suspendido de venir a entrenar. Pero, pues, hasta ahorita no me ha tocado ningún muchachito, pues, ahora sí que es indisciplinado, todos tienen disciplina y, pues, aprendiendo poco a poquito. Excelente, pues, que es importante también, pues, que los jóvenes y los niños como ellos se enseñen también a defenderse, no a producir las peleas, sino a defenderse porque, pues, ahorita ya ven que es importante tener ahí, pues, una sabiduría sobre boxeo. Así es que ahí podemos observar a estos dos pequeñines que están ahorita, pues, haciendo el sparring para que vean lo que se trabaja aquí en el gimnasio en la colonia Manuel M. Diegues. Ahí vemos siempre el saludo, siempre salen ahí con ese saludo porque, ante todo, pues, es una amistad. Se encuentra aquí. Es importante, ¿no?, la amistad que tienen ya los jóvenes. Sí, este, es muy padre, pues, de que arriba son, pues, rivales, pero abajo del rim, como si nada, los muchachitos juegan, se divierten y eso lo van aprendiendo, van madurando, a que arriba, obviamente, cualquiera de los dos puede ganar y también el otro tiene que seguirse superando para sacar adelante una pelea, pero ellos saben que no deben de tener conflicto entre ellos. Bueno, pues, reiterar la invitación, este, para que la gente se venga con ustedes aquí a entrenar, ¿verdad? Sí, de lunes a viernes, ¿no?, como ya lo mencionamos, este, el lunes generalmente se abre a las 4 de la tarde, martes, miércoles y jueves a partir de las 6 de la tarde, como bien lo decía Jackie, el viernes de nuevo cuenta a las 4 de la tarde. Entonces, hacerle la invitación a todos aquellos jóvenes, a la gente adulta también que quiera, ya lo decía también aquí la entrenadora, las mujeres también tienen cabida aquí en este gimnasio, sin duda alguna es muy importante tener esa conexión, ese punch, ¿no?, con la gente de la comunidad y, pues, los invitamos a que se hagan presentes aquí y aprovechen la instalación y, pues, agradecerle al Archivo Digital esta oportunidad que nos da de promocionar el boxeo y, sobre todo, esta instalación de la colonia Manuel M. Diegues. Claro que sí, pues, vamos a estar cubriendo y vamos a estar pendientes de los siguientes campeones que salgan aquí y vamos a decir, nosotros estuvimos ahí en el entrenamiento de los futuros campeones, ¿verdad? Bueno, maestra, muchísimas gracias por recibirnos la tarde de hoy. Muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias, Archivo Digital, Invasión Deportiva. Acuérdense que los adolescentes, nuestros niños, van primero y el boxeo está contigo. Excelente, amigos, pues, ahí quedó la invitación para que se vengan aquí a entrenar en las tardes. Aprovechen, manden a sus niños, ya saben que aquí están bien cuidados. Usted no le tenga miedo, usted mándelos aquí al gimnasio de la Manuel M. Diegues para que entrenen este deporte que es el boxeo. Muchísimas gracias por acompañarme, amigos de Archivo Digital. Nos vemos en una próxima emisión. Gracias, hasta la próxima.